¡Adiós, Amanda! No sé cómo llegué a ti, adictame, volví Una noche loca que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca Vibra deliciosa pasando la nota de boca en boca Una noche loca que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca Vibra deliciosa pasando la nota de boca en boca Tu boca me presa, mi boca You make me feel good, you make me feel good, you make me feel good Una noche loca que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca Vibra deliciosa pasando la nota de boca en boca You make me feel good